El director del hospital San Juan de Dios, César Reyes, fue destituido de su cargo debido a la crisis por falta de alimentos y a la supuesta compra sobrevalorada de algunos insumos que afectó al nosocomio. El ministro de salud, Luis Enrique Monterroso, explicó que se reunió con la junta directiva del centro asistencial para revisar el desempeño de Reyes, razón por la que pidió su renuncia. Monterroso aseveró que las condiciones de cada hospital son responsabilidad de su director y jefes de área. El personal del área de cocina de ese centro asistencial corroboró que los desayunos consisten en frijol y arroz para todos los pacientes e incluso para aquellos que necesitan dieta especial, aunque en ese caso su ración carecía de sal. De acuerdo con la Procuraduría de los Derechos Humanos, las bodegas de alimentos en el San Juan de Dios almacenan solo 30% de abastecimientos.